Amén. No has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado de mal. Y mire lo que dice. Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste, oiga eso, contra él para que lo arruinase sin causa. Entonces aquí va round two. Aquí va la segunda vez. Amén. A donde Satanás y el Señor están platicando sobre Job. Y vemos que el Señor reconoció de que Job era fiel y íntegro y que no habló mal. Amén. Entonces, ahora Satanás está diciendo, ja, porque el enemigo es astuto, hermano. Él anda buscando cómo la forma de hundirte. Anteriormente era, ah, porque él tiene bienes. Y él probó que era íntegro. Y ahora le está diciendo, ah, toca su cuerpo. Piel por piel, a ver si no blasfema su nombre. Esto es bien tremendo, hermano. Una vez más. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un, hermano, dolor físicamente adolorido por alguna enfermedad o algo que impide nuestra salud? Ustedes, por ejemplo, ¿cuántas mamás hay aquí? ¿Han sentido dolor? ¿Sí o no? Yo he tenido las malditas piedras de riñón, que no son mías. Yo las maldigo, no son mías, pero me ha afectado. Y ese dolor es espantoso. Me recuerdo que la enfermera mía me dijo, yo he tenido hijos y he tenido piedras de riñón. Yo prefiero tener hijos antes de tener las piedras, hermano. Hay momentos en la vida a donde llega físicamente dolor insoportable. Y esto también le sucede a Job. Amén. Vamos a leer esto. Porque ahora Satanás está diciendo, ah, tócale su cuerpo. Y vamos a ver si no blasfema tu nombre. Hermano, una pregunta. Sí, hija. Porque aquí en el verso 2, porque tengo esa interrogante donde dice de que vino, o vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Dios. Y Satanás vino también con ellos. ¿Quiénes eran los ellos? Que pregúntame desde tú, mamita linda. Ok. Esa palabra ahí, los hijos de Dios. Amén. Se llaman los Beniham Elohim. Tú encuentras esto en Génesis 6.4. O allá en Génesis 6.4. Ok. 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 ¿Qué dice ahí? Había un gigante en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Ok. Oiga. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ok. Pero viste a donde dice los hijos de los dioses que se metieron con las hijas de los hombres. Hermano, estas son cosas bien profundas de la escritura que una vez más son algo difícil de explicar. Pero la palabra ahí, hijos de Dios son Beniham Elohim. Ok. Yo le invito a buscar. Amén. Y parece ser, parece ser. Amén. Cuando ustedes hacen sus investigaciones que son identidades angelicales. Parece ser. Ajá, parece ser. Yo eso me imaginaba. Ok. Que son creaciones caídas. Porque si tú miras ahí esos hijos de los dioses, cuando tú buscas los diccionarios, dice Beniham Elohim, pero refiere a creaciones angelicales caídas. Son estudios, amados hermanos, que digamos, podríamos decir que son como tisis, que no uno puede decir, así es, pero según los pocos estudios que yo he hecho acerca de eso, es la conclusión en la cual yo he llegado. Amén. Por eso. Pero cuando dice ángeles caídos, o sea, eran ángeles y se convirtieron en humanos. Una vez más, yo no te puedo decir exactamente cómo es. Entonces, solo te puedo decir que según los estudios pequeños que yo he hecho acerca de eso. Si eran ángeles, ¿cómo podían venir a procrear la tierra? Bien. Hay un tema, hay un tema que no lo enseñan en este instituto, pero se llama angelogía. ¿Cómo? Angelogía. Que trata de los ángeles, los rangos de los ángeles, tanto como arcángel, tanto como, como lo que es un querubín. ¿Ustedes saben lo que son querubines? ¿Ah? Bueno, querubines son ángeles protectores. ¿Qué es lo que estaba sentado sobre el arca del pacto? Ángeles querubines. Amén. ¿Qué son serafines? Según Isaías, ¿todos, todos tienen el nombre? ¿Todos, amados? ¿Todos? Ok. Gracias. Según Isaías, los serafines son ángeles que adoran. Amén. Pero eso es otro tema, hija, es bien profundo. Una vez más, tú miras en el libro de Job. Amén. Y como yo le dije anteriormente, el libro de Job es considerado uno de los más antiguos. Y es interesante que Job menciona a los hijos de los dioses, también como lo menciona Génesis. ¿Ok? Ahora, yo lo voy a poner en pensar porque mi tarea es provocarlo a usted a estudiar. Amén. Esa es mi tarea. De provocarlo a usted, pastor, ¿qué está hablando? Pues investiga, porque si yo lo hago, tú también lo puedes hacer. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí, hermano Rafael. Creo que en Judas 1.6 puede traer este versículo. Léelo, hermano, léelo. Y dice Judas 1.6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto no está hablando de los ángeles que se rebelaron junto con Satanás, porque los ángeles que se rebelaron junto con Satanás están en la tierra molestando. Estos son, a este grupo se refiere. Puede ser. Y una vez más, concuerda, amén, pero no es de decir así es, ¿me entiendes? Son tisis, ¿verdad? Estudios, ¿verdad? Pero una cosa que tenemos que saber, amados hermanos, amén, que haya ángeles caídos o ángeles servidores, ellos tienen que someterse a Dios y punto. Amén. Ahora, para que ustedes vayan pensando, ¿cuánto están de acuerdo que el Señor es perfecto? Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Amén. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano. Amén, yo creo que no está aquí la luna. Lo siento. ¿Quién anda buscando? A Raquel. Mala, Raquel está en el cuarto año. Sí, 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 la luna. Yo creo que es donde hermano Andrés, hermano Andrés, sí. Amén. Es que yo, la clase de cuarto año yo lo estuve. Bueno, yo le pregunté, ¿cuántos están de acuerdo o Dios es perfecto? Amén. Ok. Si Dios es perfecto, ¿cuál es el primer versículo de toda la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok. Si Él creó los cielos y la tierra, amén, ¿qué sucede en el capítulo número, el versículo número dos? ¿Qué dice? Léelo, ya. Léelo, léelo. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la paz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas. Léelo detenidamente porque quiero mostrarle algo. Ok. Y la tierra estaba desordenada. Desorden, desorden, uno. Y vacía. Dos. Y las tinieblas estaban sobre la paz del abismo. Ok. Abismo, cuatro. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas. Ok, pero yo quiero mostrarle algo. Ustedes me dijeron a mí que Dios es perfecto. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que en el segundo versículo de toda la Biblia hay cuatro cosas que son sinónimo con Satanás? Tú me mencionaste vacíes, tinieblas, abismo, desorden. Yo pienso que cuando Dios destituinó a Satanás, está ahí fue donde se desorden en la tierra. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. De la brecha. Ajá. Esto se llama la teoría de la brecha. Lo pueden buscar. Está en todo el internet y hay muchos recursos sobre esto. La teoría de la brecha. Amén. Y lo que se cree, amados hermanos, es que hubo una rebelión. Amén. ¿A dónde encontramos esto? Esto lo encontramos en el capítulo número 28 del libro de Ezequiel, tanto como el capítulo número 14 del libro de Isaías. Amén. Que habla sobre Lucefel, la luz bella. Era. Porque la Biblia dice, era perfecto. Hasta. Que se te encontró en ti. Iniquidad. Está hablando en Ezequiel 28. Entonces, no solo eso, no solo eso, amados hermanos. En Lucas 10, 30 y pico, no me recuerdo exactamente. Dice que el Señor Jesús vio a Satanás caer como un rayo sobre la parte de la tierra. ¿Y cuándo lo vio caer? Porque el Señor, el Señor Dios, el Señor Jesús. Amén. En tanto, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo han estado desde el principio. Sí. Amén. Y Él los vio caer. Entonces, esto va a colaborar con lo que dice Apocalipsis 12, que había una tercera parte de los ángeles que cayeron. Todo esto, hermano. Entonces, hubo una rebelión. Parte de esa rebelión eran los Beneham, Elohim, los hijos de los dioses que según tú buscas en algunos de los diccionarios. Por eso yo les invité. Vayan a esto, descárgalo. No sé si me vieron abajo con la computadora. Sí. Amén. Que el programa que está ahí, te da todo. Amén. Y investigan ustedes de las diferentes versiones. Y hay una versión que habla que esos Beneham, Elohim, eran ángeles. Y él solo te está diciendo lo que le investigué. Sí. Pero, bueno, o sea, mejor no me va a pensar. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que se dice. He estudiado todo eso. Pero hay un análisis también que recomendaría. Pues, hay, puedo decirlo así. Hay bastantes cosas ahí en ese estudio. Es que es súper profundo. Es muy profundo. Pero también pienso que... ¿Cómo le diría? O sea, no es que quiera decir que unos son un ambiente más abiertas que otros. No, claro. Sino que no es para todo el estudio de ese. Porque hay que estar bien. Ser muy mente abierta para entender las cosas. Y si le puede afectar, mejor que no la estudien. Por eso yo le dije, hermano, ultimadamente. Porque uno es curioso. Sí. Uno es curioso y quiere saber. Pero ultimadamente, hermano, lo que tenemos que entender es esto. Esto es lo que yo he aprendido de todos mis estudios. Porque yo soy una persona mero inquisitivo. Y yo quiero saber. Me imagino que ustedes también. Pero yo he llegado a una conclusión. Yo he llegado a una conclusión. Porque la Biblia me lo muestra a mí. Nuestro Dios. Es Dios allá en los cielos. En la tierra y debajo de la tierra. Y ahí mencionó abismos, ¿verdad? ¿Qué dice Apocalipsis 9 sobre el abismo? A donde se desatan y se abren los abismos y salen seres. A donde se desatan y se abren los abismos y salen seres humanos. ¿Ok? Dejamos eso por ahí. Ya ven que lo expliqué a ustedes. Claro. No. Es que es un estudio. Yo lo doy, digamos, un poquito más a profundo en mi iglesia. Porque son mis ovejitas. Ustedes me tengo que regir este material. ¿Amén? Entonces, por eso vamos a someternos a esto. Pero, hermano, una vez más. Ya ven como uno comienza a preguntar. Para ahora, este. De indagar, investigar. Y Dios, créeme, el que toca, se le abre la puerta. Amén. Ahora, volviendo al estudio de Job. Vemos que ya por segunda vez, Satanás llega a molestar a Job. Vamos a ir avanzando. El capítulo número 2, versículo número 4, dice. Respondiendo, Satanás dijo a Jehová. Piel por piel, todo lo que hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Y verás si no hablas fema contra ti en tu misma presencia. Oiga eso. Por eso, hermano. Dios no quiere. Dios nos cuida, nos guarde. Pero si algo sucediera donde tuviéramos dolor extremo. Hermano. Pidamos al Señor que nos ayude. Pero no llegamos a llegarle a decirle, ¿y por qué? Porque eso es lo que Satanás quiere. Eso es lo que, claro, que llegamos a blasfemar el nombre de Dios y jamás. Amén. Entonces, mira esto, hermano. Porque la escritura dice en el versículo número 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Y hirió a Job con una salna maligna. Desde la planta del pie hasta la colonia de la cabeza. Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él. Entonces él estaba incomodado, ¿sí o no? Y estaba sentado en medio de ceniza. Y mira, hermano. Si eso era poco. Ahora viene la mujer de él. Su esposa. Y le echa salsa al taco. Espero que los varones no tengamos esposas así, ¿verdad? Hermano se grie. Mira esto. Y la mujer de él dijo. ¿Aún retienes tu integridad? Oiga. Maldice a Dios y muérete. ¿Qué palabra de aliento? Hermano, eso es para destruir a uno. Es el mismo diablo a la mujer. Claro. Como no había podido, había otro pueblo. ¿Qué hemos aprendido por lo menos de hoy? Nuestras palabras tienen que ser edificadoras. Amén. Exhortadoras. ¿Y qué más? Consoladoras. Esto debería ser nuestras palabras. Amén. Porque aquí, hermano, le está hundiendo. Ha sucedido que tú estás en una situación y viene alguien, te dice una palabra y te sientes peor. Sucede. Sucede. Pero mira a este hombre de integridad. Mira lo que dice aquí. Y le dijo, como suele hablar cualquier de las mujeres, fatuas. Has hablado. Fatua que es. Una persona que es insensata. Una persona que estorpe. Una persona que no tiene conocimiento. Una persona que es insensible. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay gente así. Por eso esta historia es metida en los libros poéticos. Amén. Porque trata de circunstancias que posiblemente usted y yo podemos relacionarnos con Job. Ok. Dice, recibiremos del Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? Dios, ¿qué pregunta? En todo esto, qué lindo. Marquen eso en su Biblia. En todo esto, no pecó Job con sus labios. Él guardó. Amén. Él guardó su corazón. Él guardó su hablar. Hermano, cuando estamos irritados y cuando estamos molestos y fastidiados, ¿verdad? Es cuando más hablamos, a veces decimos cosas que no tenemos que decir. Aprendemos de esta situación. Amén. Ahora, vamos a ir avanzando porque ya vemos la calamidad que le sucedió a Job. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el próximo cosa que sucede? Los amigos. Ah, los amigos. Ahora, yo quiero mostrarle a la luz de la palabra qué es un amigo. Amén. Amén. ¿Qué es un amigo? Porque la Escritura dice, el amigo ha de mostrarse amigo en todo tiempo. Y la Escritura menciona que un amigo es mejor que un hermano. Entonces, un amigo debería ser un apoyo. Una ayuda. Amén. ¿Por qué mencionamos esto? Porque yo quiero que usted diferenciea quiénes son sus verdaderos amigos. ¿Tú sabes por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque el que dice que es tu amigo, siempre va a estar contigo cuando tú haces lo que él diga que hace. Cuando tú le prestas, cuando tú le ayudas, cuando él, hermano, es como una chupacabra que te saca la vida. Los puertorriqueños son los puertorriqueños. Los puertorriqueños son uno de eso. Amén. Eso no es un amigo. Eso se llama un agente que son aprovechadores de tu bondad. Por eso, el que es amigo tuyo, la primera vez que tú le dices, no puedo hacerte algo, esa persona, si es tu amigo, te va a decir, ok, no hay problema, gracias, seguimos igual. Ese es un amigo. Pero la persona, después de que tú le has ayudado mil veces, y la primera vez que tú le dices que no puedo, y tenga osadía de hablar mal de usted, eso no es amigo. Esa es una persona que aprovechó de tu bondad. Esa es la diferencia. Porque hay personas que, mientras todo va bien, ahí estamos, you're my buddy. Pero cuando tú no haces lo que yo quiero que tú hagas, eso se llama hechicería, manipulación y parte de Satanás que el Señor lo reprenda. Esa gente no son su amigo. Entonces, uno tiene que tener discernimiento. ¿Quiénes son los que decimos que son otros amigos? Un amigo está ahí, hermano, si alguien muere, tu amigo debería estar ahí. ¿Verdad? Si tú, si... Es decir, va a compadecerse, condolecerse juntamente contigo. Va a estar ahí en el dolor y va a estar ahí en las alegrías. Eso es un amigo. Amén. Y un amigo te va a decir tus verdades en tu cara. ¿Verdad? Eso es lo que es un amigo. Y si es tu amigo, tú lo vas a recibir y no te vas a ofender. Y aunque te molesta, porque a veces la verdad duele, ¿verdad? La verdad duele. Pero aunque te molesta, tú lo vas a recibir porque sabes de que es para tu beneficio. ¿Cuántos dicen en eso? Es que es así. Entonces, vemos que Job estaba en dolor, en angustia. Ahora vienen tres amigos. Y la Escritura dice, no lo vamos a leer, te lo voy a parafrasear porque estamos viendo esto. Que por siete días no dijeron ni una palabra. Si nada más estuvieron con él en su dolor. Eso es bueno, ¿verdad? Yo diría que eso es bueno. Pero pasaron siete días. Y empezaron con qué. Ciertamente has pecado. Ah, a condenar. Porque ellos vieron con los ojos. Pero si tú eres hombre recto, tú eres apartado de hermanos. Ciertamente tú tenías que haber hecho algo que ofendió a Dios. Hermano, nosotros somos juzgones. Atrévese, hacelo así. ¿Verdad que nadie se atreve? ¿Verdad que sí? Por eso, hermano, tengamos cuidado en cómo juzgamos. Quiero decirle una historia. ¿Ok? Porque tú sepas cómo somos seres humanos. Que llegamos a conclusiones sin investigar. Por eso yo le digo, investiga antes que hable. Mi padre que ministro, y el pastor va atrás de la oveja perdida. Amén. Un domingo, un hermano le llamó y le dijo, estoy totalmente devastado. Voy a tal cantina. Me voy a beber tanta cerveza y tanto licor que puedo encontrar porque estoy decepcionado de la vida. Así le dijo mi papá. Mi padre, como buen pastor, fue a buscar su oveja perdida. Él entra a la cantina. Un domingo. Y resulta que iba manejando un hermano en el carro. Tomando la película a mi padre. El pastor entró en la cantina antes de llegar al servicio. Mira, hermano. Mi padre estuvo con él tratando de levantar su ánimo por una hora porque fue durante el tiempo de la escuela dominical. Cuando llega mi padre a la iglesia, juntamente con el hermano que estaba medio embriagado, los oficiales estaban esperando a mi padre en la puerta. ¿Tú puedes creer eso? Y le han preguntado, pastor, disculpa, pero han visto, hermanos, que te vieron entrar hace poco a la cantina de las cuatro calles. Y mi padre se los queda viendo. ¿Verdad? Y le ha dado a ellos una cuadrada. ¿Verdad? Porque brincaron a una conclusión. ¿Verdad? Sin averiguar. Y mi padre le dijo, sí, es verdad, yo estaba. ¿Pero sabe por qué estaba? Porque estaba yo salvando uno de tus compañeros. Uno de tus ovejitas, ¿verdad? Entonces se sintieron mal, le pidieron disculpas. Pero, hermano, ya ves lo que sucede cuando uno llega a una... ¿Verdad? Por eso detengamos, hermano, observamos. Es mejor callar. Tú sabes que la Biblia nos dice a nosotros, hay tiempo de hablar. ¿Y tú sabes qué? Hay tiempo de callar. ¿Por qué hay veces, amados hermanos, que cuando nos corresponde ese león, actuamos como si somos pussycats? Y cuando tenemos que ser pussycats, queramos ser leones. Porque el sabio ve y cae. Ah, dígalo otra vez. El sabio ve y cae. El sabio ve el mal. Y se aparta. Por eso, hermano, una vez más. ¿Qué es? ¿Sabiduría? Aplicar el conocimiento. Porque hay veces, amados hermanos, que tenemos que callar. Y hay veces que tenemos que abrir la boca. Permiso, pastor. Voy a dejarle un ratito. Sí, adelante, adelante. Amén. ¿Me explico, hermano? Mira. ¿Cuántos aquí son líderes dentro de la iglesia? Levante la mano los líderes. Ok. Cuatro o cinco. ¿Cuántos anhelan ser líderes? Y espero que todos los levanten la mano. Ok. Ahora. ¿Por qué yo menciono esto? Porque va a haber veces que tú tienes que hablar y veces que tienes que callar. Haz lo que te corresponde hacer y Dios te va a respaldar. No espere el tiempo inapropiado. Hazlo cuando te toca y cuando te corresponde hacerlo. ¿Me debe explicar? Porque muchas veces. Ahorita te doy la palabra, hermana Mayra. Porque muchas veces nos quedamos callados cuando teníamos que haber actuado. Y aquí opera el enemigo. Y comienza. Y no debería ser así. ¿Qué hay que hacer con los problemas de la iglesia? ¿Confrontarnos o ser los ignorantes de ellos? Yo diría. Confrontarnos. ¿Y cuándo? ¿Cuándo llega a escalarse o cuando está pequeñito? ¿Cuándo se le instruye un niño? ¿Cuándo ya está grande o cuando está chiquito? ¿Ya ve? Tu palabra. Un ejemplo acerca de la falta de sabiduría. Pienso yo, ¿verdad? En mi edad. En la iglesia había una presidenta. Nada más que estaba terminando el año. Ok. Entonces, ella... Bueno, lastimosamente hubo un problemita ahí que... Cuando hubieron elecciones para el año entrante, el esposo de ella le hizo saber... Ajá, le hizo saber, fíjate que tal persona ganó, pero por un punto nomás. O sea, ok. Bueno. Ella se hubiera quedado con esa información. Pero ella fue donde la nueva presidenta entrante, el mismo noche de las elecciones que había pasado, le dijo, mira, le dijo, felicidades, aunque por un punto ganaste. O sea, eso fue una cosa que empezó a dañarle a la nueva presidenta y fue un problema que hasta todavía hemos tratado de apagar ese fuego porque eso le dolió a ella. Claro. Porque ella dijo, ¿por qué le tuvo que decir así? Entonces, yo pienso que fue falta de sabiduría de la... Hermana, definitivamente. Definitivamente. Ella no lo aceptó y hasta hoy todavía sigue dolida. Hermana, nosotros podemos hablar verdad inconscientemente y hiriendo a una persona. Por eso nuestras palabras tienen que tener mucho cuidado. Una vez más, las palabras tienen peso, tanto como lo positivo como lo negativo. Por eso tratamos de pensar antes de hablar. Amén. La hermana posiblemente, yo creo que lo hizo no por intenciones de lastimar. Puede ser que lo nada más le dijo. Exacto. ¿Verdad? No lo pensó. ¿Verdad? Entonces, la hermana lo tomó a mal. Pero una cosa, una cosa. Lo tomó a mal, pero ella como líder, amados hermanos, tienen que no dejar eso, afectarla. Exacto. Los líderes aquí levantan la mano otra vez. ¿Cuánto han tenido dolor de cabeza en el liderazgo? Solo yo. Todos. Y tenemos que saber cómo lidiar, como líderes. Hermano, una cosa que yo he aprendido, el tono de la música. Cómo tú dices las cosas, tiene mucho que ver en cómo perciben a personas lo que tú quieres decir. ¿Qué dice Proverbios 15? Ah, ya estamos entrando en lo sapensián. ¿Qué dice Proverbios 15, uno? Léamelo, léamelo, léamelo. Ah, ya te lo sabes, hija. Proverbios 15. ¿Qué dice? Esto lo busco. Ah, entonces, ok, entonces, esto es lo que sucede. Yo le puedo decir a las mujeres, hermanos, por favor, después del servicio, tengan amabilidad de por favor recoger los baños y asegurarse que todo está cerrado. Es una forma, creo, amable de poder decir las cosas. O lo puedo decir, mira, asegúrate que esto, antes de que se me vayan, que queda limpio, barredito, porque si no, van a tener que dar cuenta. Ahora, yo dije las mismas cosas, pero una forma blanda y otra forma como manigando, áspera, que me cae mal, guácalas, ¿verdad? Hay forma de hablar. Amén. Tanto como hay muchas formas de hablar, pero eso es lo salmos. Entonces, vamos a ir avanzando. Llegan estos amigos y ahora comienzan ellos. Hermano, ven cómo, en qué falló Hope. Comienzan desde el capítulo número 30, perdón, capítulo número 3 hasta el capítulo número 32. Amén. No lo podemos leer ahorita, obviamente. Ustedes lo van a leer en su casa. Amén. Pero durante ese transcurso de conversación con estos tres amigos, los tres trataban de decir, arrepiéntete, hiciste algo malo. Es imposible de que un justo esté en esta calamidad. Hope mantuvo que él era hombre justo. Amén. Él mantuvo que él era justo, pero ahora Hope, hermano, porque cuando uno llega en angustia y cuando uno llega a tener la aflicción, ahora Hope comienza a maldecir el día en la cual él nació. Él aún tuvo, amado hermano, pensamiento de suicidio. Se lo puedo comprobar. Porque la escritura menciona de que él pensó estrangularse. Se lo leo. Vamos. Yo no me lo invento. 7, 14. Porque ahí, aquí Hope ahora está argumentando con Dios. Aquí Hope está tratando de justificarse delante de Dios. Hermano, una vez más. ¿Tú te puedes justificar delante de Dios? No. ¿Ok? ¿Y tú puedes razonar con Dios? ¿Verdad que no? Dios, hermano, es mucho más sabio que usted y yo. Y tú no puedes razonar con Dios. Amén. Hay que, cuando nosotros no entendemos algo, hay que decirle al Señor, no entiendo, pero ayúdame, comprender. Por eso, hermano, Hope comienza a hablar mal de lo que tenía que hablar y comienza a quejarse. ¿Cuántos se han quejado aquí contra Dios? Come on. ¿Verdad? Y nada más, el Señor estaba esperando a su turno. Como queriendo decir, deshágate ahorita. Cuando tú termines de hablar, voy a hablar yo. Pero ¿cómo llegar a ese punto? Pero mira esto. Porque ahora llega el punto, amado hermano, que Él pone quejar, como muchos de nosotros lo hemos hecho. Y Él hasta llega al extremo a pensar en estrangularse. Mira esto lo que dice en el 7, 15. Leámoslo desde el 14, si quiere. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor, entonces Él pensó en quitarse la vida. ¿Sí o no? Él quiso la muerte. Él quiso la muerte. Más que mis huesos. Más claro no habla. ¿Verdad? Lo canta el gallo. ¿A qué vamos? En la vida puede haber situaciones aún, amado hermano, tan estresante que aún llegamos a querer quitar la vida. Han habido personas que se han suicidado, hermano, por el estrés. No aguantan. Pero aún así dice que no pecó y eso sabemos que es pecado pensar en... Pues no realmente. Yo considero que no. Él no lo hizo. Él lo pensó. No se consumió el pecado. Y maldijo el día también en que había la vida. Él maldijo el día. Él renegó de él, pero no de Dios. Claro. Mira, hermano, yo quiero... Para que nosotros entendamos algo sobre lo que es el pecado. Amén. El enemigo tira quedardos. ¿Verdad? Amén. Y yo lo pongo de esta forma. ¿Puede evitar tú que un pájaro vuele sobre su cabeza? No. Es imposible. Si el pájaro quiere volar sobre su cabeza, pues lo va a hacer. Pero ¿qué tal si llega a aterrizar sobre su cabeza? ¿Puede tú o va a permitirlo o lo va a espantar? Ah. Entonces, así es el pecado. Muchas veces, tal vez llega un pensamiento. Ese pajarito, ¿verdad? Pero no deja que aterriza. En otras palabras, no entretenga un pensamiento en tu cabeza porque luego ese entretenimiento se va a hacer una realidad. ¿Me dejé entender? Sí. Porque aquí cada uno de nosotros, amado hermano, el enemigo no se cansa. Amén. En mi trabajo, en mi trabajo, lamentablemente, en una ocasión había una revista. Hablo con respeto, especialmente con mis hermanas aquí, amén. Con respeto hablo. Una revista pornográfica. Estaba, digamos, en la gaveta, ¿verdad? Y yo no sabía porque los muchachos lo tenían ahí. Y yo lo abrí. ¡Hija y santo! Y lo cerré. Yo no quiero esa cochinada. Señor, reprende el diablo. Pero, pero, aquí vienen los muchachos que me estaban tomando la película. Y vos no es hombre. Con respeto, amados. Amén. Y vos no es hombre. Y yo digo, más hombre soy vos que yo, que tú. Y yo tengo mis dos hijos. Y yo no tengo por qué estar buscando esa cochinada cuando yo tengo una mujer que me ama a mí. Porque yo sé quién soy. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué yo le digo eso? Porque no era eso una tentación. Puede ser de que, ah, voy a quedar, voy a quedar bien con los cuates. ¡Ven, amén! ¡Ven, no quites! Hombre de Dios y mujer de Dios somos íntegros dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Amén. Por eso es importante, amados, no dejar esos daldos. ¿Verdad? Porque es una tentación. Pregunta. Porque yo me gusta preguntar mucho. ¿Las pruebas son de Dios o de Satanás? Las pruebas son de Dios. Las tentaciones son de Satanás. Dios permite pruebas. ¿Por qué? Porque Él va a probar tu fidelidad, tu integridad. Él va a ver qué tanto me ama. ¿No lo hizo con Job? Por eso, cuando estamos pasando alguna situación, ¿será que Dios tiene algún propósito? Hermano, yo le pregunto, ¿cómo se afila la espada? Con golpes. ¿Con golpes? Con fuego. Con fuego. Entonces, entendamos que cuando estamos pasando alguna prueba de la vida, puede ser que el Señor lo está permitiendo para afilar tu espada. Para hacerte madurar. Cuando yo hablo de afilar tu espada, yo estoy hablando, amados hermanos, de llegar a un nivel espiritual. Muchos de los hermanos míos, no sé si ustedes me preguntan, pastor, oren para que yo me dé fuerzas espirituales. Y yo lo hago como ministro. Pero realmente, ¿qué es tener fuerzas espirituales? ¿Qué es tenerla? ¿Alguien puede decir? Manuel Emerson, ¿para ti qué es? Sería íntegro. ¿Integro? ¿Qué? Tenerla con un mismo. ¿Varón? ¿Cuál es su nombre? Lionel. Lionel. Me da, disculpa, Manuel. Manuel. ¿Para ti qué es tener fuerzas espirituales? O sea, ¿puedo analizar la misma palabra también? Amén, vamos. O sea, eso es ser íntegro del ánimo de Dios y guardarse para Dios. Tener una comunicación con Dios. ¿Comunicación, guardarse? Yo considero que está muy bien. ¿Qué más? Yo pienso que es como saber guerrear en la batalla de uno mismo. Uno, este, tomar responsabilidad. O sea, en otras palabras, no será que todo el tiempo los demás juegan en forma de... No sé qué. Uno, saber cómo... No sé si me entiendes. Sí, yo entiendo. Te entiendo, hija. Luego le voy a dar la definición. Madurar. Madurar. Ok, es parte. Todo lo que han dicho encaja. Las fuerzas espirituales, cuando hablamos de fuerzas, estamos hablando de poder soportar un peso. El que es fuerte sostiene físicamente, estamos hablando ahora físicamente, un peso de 100 libras, 200 libras. Tal vez tú ganas 100. Tal vez tú aguantas 125. Tal vez la demás es 75. Tal vez yo 200. Tengo el soporte de poder aguantar. Cuando hablamos de fuerzas espirituales, estamos hablando de poder soportar el peso de la vida. Que cuando llegan los problemas, yo no estoy negando a Dios. Que cuando llegan los dilemas en la iglesia con los hermanos, yo no estoy quejándome. Que cuando llega la escasez económica, yo no estoy bien delante de Dios creyendo de que Él es mi proveedor. Eso es lo que es fuerzas espirituales, hermano. De poder soportar todo lo que viene sobre la vida y mantenerse, como dijo el hermano, íntegro. Porque te vuelvo, repito, cuando llegan, cuando llegan los pesos, lo desgocemos. Entonces hay que pedirle al Señor, denle fuerzas espirituales para soportar todo lo que viene. Amén, porque nuevamente la Biblia dice claramente, el enemigo de nuestras almas es como que león rugente. Viendo como que devorarlo a usted. Hay una batalla. Déjame decirle, usted está en un ejército. Y en el ejército hay que estar listo y preparado para la batalla. Y en la batalla, ¿qué es lo que se usa? Las herramientas de guerra. ¿Cuáles no son nuestras herramientas de guerra? Oración, lectura de la palabra, el congregarse, ayuno, vigile, hermano. Todos los ejercicios, hermano, para poder desarrollar molleros espirituales. Me debo explicar. El que va al gym comienza con 50. Y luego ya la puede. ¿Y qué va? A la 100, además. Es lo mismo la oración. ¿Cuántos de ustedes llegan a todos los servicios de la semana? Ahora, si pueden llegar, gloria a Dios. Si no pueden porque hay trabajo, Dios lo sabe. Pero si tú puedes llegar y te quedas en casa porque es que yo ya no soporto. Entonces no pida para fuerzas espirituales porque no te está ejercitando. Amado. Amado. Más clara, mejor mi idea con respecto al alma. Pero no entiendo cuál es tu pregunta encima. En la antigüedad, en la antigüedad, en el antiguo testamento, el hombre miraba, cuando hablaba del alma, no hablamos como nosotros hoy en día, el alma, la parte interior no hablaba como el cuerpo. Así lo entendían ellos. Hay más, yo lo invito, yo lo invito, hay más de 50 diferentes interpretaciones de lo que es el alma. Más de 50. Nosotros entendemos, estoy de acuerdo con lo que tú dices, que el alma es el centro de emociones, donde hay sentimientos, donde guardamos las emociones. Amén. Y tú tienes razón, aquí Job está refiriendo a eso como su alma, como si fuese cuerpo, ¿verdad? Considero que está entrelazado de una u otra forma. Tú y yo somos tres partitos, ¿verdad? Somos alma, cuerpo y espíritu. Sabemos de que muerte es separación, ¿amén? Y cuando morimos, ¿qué es lo que sucede? El alma, el cuerpo y el espíritu se separan. Pero son cuestiones de buscar las definiciones de cada palabra. Pero esa palabra alma es amplia. Y a mí me está que también se refieren a algunos de los diccionarios que también se entrelazan con el cuerpo. Pero le invito a investigar, hijo. Le invito a investigar. Amén. Vamos a ir avanzando, ¿qué hora hay? Wow. Ok. 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 Ya saben, estos tres amigos llegaron y prácticamente acusaron a Job. Amén. Job se defendió. Ok. Y él dijo, yo soy justo. Enfáticamente, yo soy justo. No he hecho nada. Y comienza a quejarse contra Dios. Un problema. Nunca negó a Dios. Pero se quejó. Ahora, vayan conmigo al capítulo número 32. Porque ya vamos a ver, amado hermano, que todos siempre están tomando películas. Todos siempre, los que están alrededor de nosotros, están observando. Por eso, hermano, ¿qué dice la Escritura? Que tú y yo somos cartas abiertas, leídas a los hombres. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué carta dice sobre tu vida? Amén. Entonces, yo menciono esto porque los hombres leen la carta. Entonces, aquí vemos a un joven que se llamaba Elihu, que estaba observando todo lo que estaba sucediendo. Ahora, recuérdate, los amigos de Job también eran ancianos. Amén. Y supuestamente, la edad debería uno adquirir, ¿qué? Sabiduría. Pero esto señala, esto señala, amados hermanos, de que uno puede aún ser necio en una avanzada edad. Por eso, nada, una vez más, ¿qué es la sabiduría? La aplicación del conocimiento. Y no te sirve absolutamente nada si tú tienes conocimiento y no lo aplicas. Y esto es lo que sucedió con los tres amigos. Mucho conocimiento. Pero poca sabiduría. Porque hablaron. Es más, tú vas a ver cómo el Señor les reprendió. A nadie le gusta que les reprende, ¿verdad? Pero, a veces, es necesario. Entonces, mira lo que sucede con este joven Elihu, en el capítulo número 32. Amén. Dice, cesaron estos tres varones de responder a Job. ¿Qué es lo que estaban respondiendo? ¡Arepiéntete! No oculta tu pecado, ¿verdad? Por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces, Elihu, hijo de Barakel, Bucita, de la familia de Ram, se encendió en ira. ¿Contra quién? Oiga. Y no solo él. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo, más que a Dios. Y una vez más. ¿Tú te puedes justificar delante de Dios? No way, José. Amén. Aquí dice, así mismo, se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder. Aunque habían condenado a Job. Hablaron mucho y no hablaron nada. Hay gente así, en la iglesia, que hablan un montón y no dice nada. Ok, vamos a ir brincando. Ok. Versículo 12. Dice, ¿Habéis prestado atención? Y es aquí que no hay de vosotros quien redalgúe a Job y responda a sus razones. Para que no digas, nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras. Ni yo les responderé con vuestras razones. Entonces, 15, se espantaron, no respondieron más. Se le fueron los razonamientos. Yo pues he esperado. Y mira esto, hermano. Por eso hay que esperar hablar. Mira lo que dice. Yo pues he esperado, pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Vamos a seguir. Amén. Vamos, vamos a 33, porque es mucho, hermano, para leer. Quiero leer esto. Dice, 33, 1. Están conmigo. Por tanto, Job, hoy, ahora estás Elihu hablando. Ok. Oye ahora mis razones. Tus amigos ya, ya hablaron. Ahora voy a hablar yo. Y escucho todas mis palabras. Y es aquí. Yo abriré ahora mi boca. Mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón. Y lo que sabe mi labio, lo hablarán con sinceridad. Por eso hay que hablar del corazón. Amén, hermanos. Mira esto, hermano. El Espíritu de Dios me hizo y él sopló y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, él está siendo inspirado y guiado por el Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Amén. Ahora, mira esto. Mira cómo comienza Elihu a hablarle a Job. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras. Ponte en pie. Hermano, muchas veces cuando hay gente que son tuercas y gente que son tolpes, hay que decirle, mira, póngame atención de lo que te estoy diciendo. Porque a veces como que uno habla, hermano, el que le entra aquí y sale por allá y uno, ¿me entendiste? Por eso hay que hablarle a veces con autoridad. Amén, y aquí este joven Elihu estaba tomando autoridad, pero déjate de cuenta que estaba bajo la guianza del Espíritu. Amén. Seis. He aquí a mí en lugar de Dios. Como querían decir, yo estoy hablando como de parte de Dios. Conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Voy a limpiar, brincar un poquito. 12. Dice, he aquí, en esto no has hablado justamente. Le está cuadrando a Job. Yo te responderé, ¿qué mayor es Dios que el hombre? ¿Por qué contiendas contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones, oiga. Hermano, te atrevería a preguntarle a Dios, ¿y por qué? Y aquí está diciendo, oiga bien este pasaje. Porque este pasaje está diciendo que Dios no tiene que razonar contigo. ¿Entiendes bien lo que está diciendo? Lo leemos, lo leemos. ¿Ok? 13, ¿están conmigo? 14, ¿por qué contiendas contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Entonces, tire la lista en cómo él habla. ¿Cómo nos habla Dios, hermano? Aquí dice, en este pasaje dice de una o dos maneras. Una es por sueños. ¿Cuánto de Dios le ha hablado por sueños? Amén. ¿Cuánto de Dios le ha hablado por medio de su palabra? Amén. Amén. ¿Acaso no dice uno de los salvos? Lámpara es a mi pie es tu palabra y lumbrera a mí camino. Dios nos habla. Él habla de muchas maneras. ¿Qué dice Hebreos? Dios, en estos últimos tiempos, habla por medio de su Hijo amado. Ha hablado de muchas maneras, de muchas formas. Ha hablado a través de los profetas, a través de los siervos. Y ahora habla a través de su Hijo amado. Amén. En el libro de Jeremías, hay una porción, amado hermano, hay una porción a donde me gusta, no me recuerdo exactamente, pero, no creo que es Ezequiel, perdón. A donde le dicen Ezequiel, está hablando del pueblo rebelde de Israel, y le está diciendo, ¿cuántas veces tengo que hablarte? ¿Cuántas veces tengo que decirte las cosas? Cuando tú lees la escritura, hermano, muchas veces el Señor nos hace exhortación de qué? Poner por obra sus estatutos. ¿Cuántas veces, cuántas veces te ha escrito eso? De serle fiel, de obedecerle. Lo dice repetidamente para que nosotros comprendamos. Amén. Continuamos. Vamos a ir levantando, pues, el tiempo. Ok. Vamos ahora, amado hermano. Aquí estamos viendo cómo Elihu es usado de parte de Dios. Amén. Para hacerle entender de que Job, tanto como sus amigos, andaba mal. Amén. Ahora, vamos al capítulo número 38. Porque después de que habló Elihu. Amén. Porque Elihu como que preparó el camino para, para el terreno para Job. Para ahora oír la voz de Dios. Mira lo que sucede. En el capítulo número 38. Ahora comienza a hablar Dios. Dice aquí. Entonces respondió Jehová a Job desde un tol vellino. y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo? Con palabras sin sabiduría. Y mire lo que dice ahora. Ahora, cine como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Porque Job se quejó hermano de una manera exagerada. Y ahora el Señor, como ya terminó todo el discurso, ya todos hablaron, ahora va a hablar Dios. Nuevamente es como, ya hablaste tú. Ahora voy a hablar yo. Y cuando Dios habla, más nos vale poner la atención. Amén. Más nos vale poner la atención. Y por eso me fascina cuando Él dice, ahora cine como varón tus lomos. Como queriendo decir, apriétate el cincho. Te voy a poner en tu lugar. Vamos, vamos, vamos a ver de qué te está quejando. En el buen chapín te voy a cuadrar. Dios es especialista encuadrándonos. Oh, yeah. Nos pone en nuestro lugar. Y cuando nos pone en nuestro lugar, ¿qué hacemos? Tú tienes razón. ¿Verdad? No lo vi de esa forma. Por eso más tarde, Él decía, hablaba lo que no sabía. Vamos a seguir un poquito. Porque Dios aquí, hermano, comienza a decirle de todo aquí. Desde, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dime tú. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso la piedra angular? Cuando hablaban todas las estrellas del alba y se grocijaban todo. Ahí está otra vez. Todos los hijos de Dios. Por eso es interesante esto de hijos de Dios. Porque habla de una creación más allá del Génesis. ¿Qué tremendo este libro? Amén. Hacia un paréntesis del versículo 1 es una cosa y otra es otra historia. Así es. Este libro, hermano, si ustedes pueden desgranarlo, estudiarlo por lo menos un año entero. Dios te va a abrir el conocimiento tremendo. Tremendo, tremendo. Lástima que si tuviera más tiempo, yo te diría un estudio sobre la creación. Y ahí hablaríamos de eso. No, ese estudio yo lo doy en mi iglesia. Si son amigos míos en el Facebook, yo lo subo y ya lo pueden oír. Todas las predicas, nuevamente yo lo subo. Muy bien. Ok, entonces, desde todo este capítulo 38, el Señor está hablándole fuertemente a Job. Vamos ahora al capítulo 42, vamos a ir terminando. Ok. Porque en el 42, vuelve el Señor y le habla fuerte. Una vez más. Como el Señor muchas veces repite las cosas. Pero ¿para qué? Para que comprendamos. 42, ¿están conmigo? Dice aquí. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Oiga eso. Tú sabes que hermano, de mí tú puedes ocultar tu pensamiento. De tu compañero puedes ocultar tu pensamiento. Pero el Dios omnisciente, ¿qué quiere decir eso? Oh no. Y el que lo conoce todo, tú no le puedes esconder nada. Por eso la Escritura menciona, si tú subieras lo más alto de los cielos, ¿quién está ahí? Y si descendieras lo más profundo del mar, ahí está él. Él lo conoce todo. Él está en todo lugar y conoce todo. Por eso Job reconoció eso. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, mire lo que dice Job. Yo hablaba lo que no entendía. ¿Hay gente así? Hay mucha gente así. Cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Pero por lo menos ahora es una forma de humillarse porque él está reconociendo error. El que reconoce error, hermano, eso es bueno porque es una humillación. Amén. Y mira esto. Aquí dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Eso es la forma de decirle al Señor. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Ahora me comprendió. Antes estaba quejando. Ahora está diciendo, ahora te voy a preguntar. Y quiero que me enseñes. Deme comprensión de la situación. Amén. Eso es la forma de orar. Amén. Dice, de oídos te había oído. Más mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Y aconteció que después que habló Jehová, estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temita. Estos eran los amigos de los tres amigos, ¿verdad? Miren lo que dice. Jehová dijo a Elifaz Temanita. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora, pues, toma siete becerros y siete carneros y ir a mi siervo Job, ofrecer alocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarnos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron, pues, Elifaz Temita, y bueno, y Jehová aceptó la oración de Job y diez, dice, y aquí vamos a ir terminando, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Amén. Hermano, corrimos la historia de Job, pero realmente es lindo, precioso ver el diálogo dentro de los amigos. Amén. Y Job, y como Job se quejaba, y como el Señor al fin le habló fuertemente, pero Dios es grande misericordia, porque restituyó todo lo que había perdido. Dios es bueno y grande misericordia, hermano. Amén. Amén. Entonces, ¿Qué aprendemos aquí sobre los libros poéticos? Aprendemos que, como seres humanos, pasamos por penas similares. Amén. Y qué hay que hacer para que cuando lleguen esas situaciones, poder nosotros, amado hermano, aplicar la sabiduría de Dios para no dejarnos ser agobiados por tantas cosas que podrían pasar durante la vida. Amén. Amén. No es fácil, pero lo podemos si aplicamos la sabiduría. Amén. Muy bien. Son las dos y media. ¿Qué hora terminamos acá? A la una. Yo no quisiera entrar en el libro de los salmos, porque yo quiero tomar un buen tiempo con eso, pero déjame ver qué es lo que dice aquí el libro, a ver los puntos que yo marqué para compartirlo con ustedes. Amén, hermano, ¿Alguna pregunta hasta el momento de ahora? Hermano Ramiro, adelante. Son deducciones, hijo. En la Biblia nosotros podemos hacer deducciones. La Biblia no menciona que murió ella o que se apartó. Pero, entonces, si él tuvo hijos de nuevo, con alguien los tenía que haber tenido. Con la misma. Posiblemente la misma. Amén. Entonces, realmente son cosas que no están tan claras en la Biblia, pero uno llega a tener las deducciones. Amén. ¿Alguien más pregunta? ¿Alguien más pregunta? ¿Alguien más pregunta? Sí, hija. ¿Este está hablando acerca del, que en el instituto no se habla acerca de lo que es los ángeles? No tienen una clase que se llama angelogía. Dámelo a escribirlo para que ustedes lo busquen. Ángelogía. Ah, yo lo escribí. Ángelogía. 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 Un ángel, ¿qué es? La palabra ángel tiene un significado. ¿Qué es? Es un mensajero. Amén. Los pastores, ¿somos ángeles? Aunque tengamos cara de narcotraficante. Somos ángeles. Amén. Este estudio es bastante, bastante profundo. Hay libros, recursos. Yo le diría, amado hermano, no solo compra uno, compra dos, tres si pueden. O busca algunos estudios y haga comparaciones para que usted llegue a su propia conclusión. Amén. Pero, si se dice, más adelante se habla acerca de lo que es. En el currículum del instituto. En el currículum del instituto no creo que hablan de eso. Esos son estudios, digamos, más profundos. Creo que si tú llegas a algún seminario de cuatro años, hablan de eso. Aquí en el instituto son cosas básicas. En un colegio, digamos, donde uno obtiene algún certificado, algún degree, pues ahí hablan de eso. Pero, los libros están disponibles. No tienes que ir tú al colegio. Amén. Tienes que indagar, comprarte tu diccionario, pedirle al Señor que te guíe y que te abra los ojos, el entendimiento y el te lo da. Amén. Pero, estos estudios lindos, hermanos. Son estudios lindos. Amén. Que ayuda a enriquecer nuestras vidas espirituales. Amén. Sí. Cuando se refiere a esa bestia del Leviatán, ¿qué es? ¿Qué se compararía en estos tiempos? Ok, Leviatán. Ok, qué linda pregunta. El libro de Job habla sobre el Levatián. Que, y si tú sigues leyendo, habla sobre los monstruos marinos. Ok. Recuérdate, este libro se considera uno de los más antiguos. Y sabemos, amado hermano, hay comprueba de que hubo lo que es los dinosaurios. Ok. ¿Qué sucedió con esos dinosaurios? Se murieron. Se murieron, pero ¿cómo murieron? Ah. Hubo un juicio. Ok. Por eso murieron. Una vez más, son tisis. Pero, uno al estudiar la palabra, concuerda, concuerda. Amén. Entonces, el Leviatán, hija, era un, digamos, uno de los dinosaurios. Era un, pero era algo de maligno también, hermano, porque, porque el Leviatán, si mi mente no me hace infiel, significa monstruo, ¿cómo es la palabra? Marino. 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 Pero cuando tú miras ahí esa palabra, monstruo, habla de dragón. Un serpiente. Un serpiente. Un serpiente. ¿Y de dónde viene eso? De Satanás. ¿Verdad? Yo he visto algo así como, por ejemplo, ahorita en este tiempo, no sé, que han descubierto algo, un pozo de petróleo en Israel, o no sé dónde. Y eso lo están comparando con él. En Inglaterra, ¿han oído ustedes hablar de el Loch Ness Monster? ¿Han oído eso? Se cree que eso es una de las antiguas monstruos que está oculto. Pero, o sea, como que han descubierto en medio del mar algo de petróleo, cosas así, que por eso va a haber mucho pleito ahora en Israel y todo eso, que están llamando Leviatán de los antiguos. Bueno, Leviatán, bueno, Leviatán una vez, monstruo, que es dragón, si lo están llamando así es porque viene algo de maligno. ¿Verdad? Por eso va a haber mucho, como llama la guerra y todo eso, porque se van a querer apoderar de ese lugar donde está escondido el petróleo. Bueno, es de verlo. En el fondo del mar, o sea, el gas, no sé qué es lo que han descubierto. Es de verlo, estudiarlo, ¿verdad? O sea, yo lo que te podría decir es de que yo creo en mi corazón de que eso es... Pero todo está relacionado, o sea... Sí, claro, todo está relacionado. Es lo que ahora está pasando, o sea, desde el principio ya está escrito, o sea... Bien. Hermano, yo les invito a leer el Apocalipsis 9. Una vez más ahí habla del abismo, y cuando ustedes miran a donde habla que el abismo fue abierto, y que cosas salieron de ahí, ¿qué son esas cosas? Y subió una de las cosas. Sí, vemos también ahora en lo que es son películas. Claro. ¿Qué es dragón? Hermano, lo que está en Hollywood, Satanás lo manipula. Y por manipulación a un, amado hermano, da a entender algunas cosas que realmente son ciertas. Es para como asustar a la gente. Una vez más, no importa lo que está abajo de la tierra, no importa lo que está ahí arriba en el cielo, pero lo más importante es que el Dios que tú sirves es autoridad sobre todo eso. Sobre todo eso. Sí. Este, este es un paréntesis. Ok. A mí una, 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 este, evangelista me dijo a mí, no sé, depende cómo lo piensen los padres, pero dicen de que no recomiendan de que a los niños se les compren cosas como de bien, dinosaurio, pues así, porque dicen que eso, dinosaurio sea como sea, las imágenes y todo, incitan a que los niños sean soberbios. ¿Qué piensas? Esa es la opinión de ellos, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero, pero, yo, yo respeto la opinión de la hermana, la respeto, pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque, por ejemplo, por ejemplo, a un niño que es varón, hay que ser lo masculino. Yo no lo voy a dar de muñeca de, de muchachita, de nena, porque eso le puede causar confusión. Yo quiero que sea un varón. Sí. ¿Me entiendes? De todo, hermano, hay, hay que tener equilibrio en las cosas de Dios. Amén. Hay que tener equilibrio. Ponte tú a pensar, si yo me pongo a decir, no, no a todo a mi hijo, no puede ir al juego de baloceto, no puede ir a jugar con tu amigo, no puede esto, no, 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 no. Hermano, la cosa, cuando llega a cierta edad, va a decir, pues, yo no voy a ir a la iglesia. Sí, sí, va a querer experimentar todo lo que no lo dejaron hacer desde pequeño. Todo con balance, todo con equilibrio. Ahora, no le voy a dar un juguete que sale el monstruo y que sale con desfigurado y con sangre y nada de eso. Eso es exagerar la nota, ¿me entiendes? Todo con equilibrio. Amén. Yo cuando era muchacho me gustaba jugar con el Spider-Man. Yo cuando muchacho tenía las figuritas de los Marvels, yo jugaba con eso, el Iron Man, Spider-Man, Batman. Tú sabes que cuando yo era niño, mi madre me dice de que tuvo que protegerme, porque en una temprana edad los niños hacen cosas que son traviesos y no entienden qué es lo que hablan y lo que dicen. Y yo andaba corriendo dentro de la iglesia diciendo una mala palabra. Y una hermana le dijo, mi mamá, ese niño está endemoniado. Y mi mamá me dijo, no está endemoniado, que el tío de él habla así. Y aprendió de su tío. Pero hermano, yo tenía 3, 4 añitos. Pero la madre no sabe que ahora yo soy ministro del Espíritu. Y a ver cómo llegan a juzgar y llegar a conclusiones. ¿Verdad? Por eso tengamos cuidado cómo pensamos nuestras palabras. Pero sí, hermano, para contestarle, para mi criterio, ¿a dónde paramos? ¿Le quita la televisión a los hijos? ¿Quitasela? Ok. Hay que ser vigilantes. Porque Dios sabe que hay algunos programas que no son nada buenos. Amén. Pero todo con equilibrio. Amén. Amén. Voy terminando. Cuando yo era muchacho, mi padre me llevó a la playa. ¿Cuánto le gusta ir a la playa? A mí me gusta. A los que no levantan la mano, pues, es respeto. A mí me gusta. Pero, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Mira esto, hermano. Mira la hipocresía que hay dentro del pueblo de Dios. Oiga bien lo que le voy a decir. Y me recuerdo porque Dios permitió, yo creo, lo que sucedió para poder contarlo ahorita como adulto. Cuando estábamos en la playa, yo niño, feliz, jugando en la agua con los caracolitos y mojándome y todo. Cuando, mi padre se encontró con un hermano de la iglesia. ¿Ok? Y el hermano de la iglesia le dice así. ¡Ay! Yo pensaba que estábamos pecando. Porque tú estás aquí y ahora me pongo contento porque te miro a ti. Y me recuerdo que mi papá, porque mi papá era ministro y mi papá es recto. Él le dijo, pues, fíjate que yo no estoy pecando. Pero tú estás pecando. Y le recuerdo bien, hermano. Me recuerdo porque yo era chiquito, pero le vi, hermano, que los ojos se le hicieron así. Porque no pensaba que mi papá le iba a decir que tú estás en pecado. Y mi papá le dice, ¿tú sabes por qué tú estás en pecado? Porque yo estoy aquí de buena conciencia disfrutando con mi familia un tiempo familiar. En cambio, tú llegaste aquí a escondidas. Porque en tu conciencia, le dijo mi papá, en tu conciencia tú pensabas que era pecado. Y estás aquí, entonces estás pecando. ¿Sí o no? Porque si para él ir de la playa era pecado, y fue. Ahora se estaba tratando de justificar porque vio a un justo disfrutando de la playa. Y ahora se quería justificar. No, no juzgue. Ah, y mi padre le puso en su lugar. Amado hermano, es que yo creo que hasta que se despidió de la iglesia. Porque no le gustó. Pero hermano, hay que hablar las cosas a veces francamente. ¿Cómo es eso? Dos minutos atrás estaban escondidas. Y no era firme. Y ahora te está tratando de justificar. Le dijo bien mi padre. Y gracias al Señor por mi padre que es ministro de Dios. Pero hermano, muchos saben así. Que hacen las cosas a escondidas. Y juzgan a los demás. Son los que tiran la piedra y esconden la mano. ¿Verdad? No debería ser así. De que darle con la misma piedra. Ok. Amén. Hermano, vuelve. ¿Qué es sapenciar? ¿Qué es sapenciar? No sapos, sapenciar. Sapenciar. ¿Qué es? ¿Qué es? Sabiduría. Amén. Mano Antonio, ¿qué es sabiduría? Sabiduría. Bueno, la sabiduría es el conocimiento adquirido de lo que entendemos y que lo ponemos en práctica. Ah, ok. Amén. Sí, hermano. Aplicar el conocimiento. Hasta aplicar el conocimiento. Porque de verdad es tener conocimiento y no lo aplicamos. Amén. Amén. Acá, hijo, Esdras. Dime cuáles son los cinco libros poéticos. No, pues dímelo. No, no, no. No, no, no. Dímelo. Otra vez no estoy. Jo, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantar. Ok, muy bien. Mano Ramiro. Ramiro, disculpa. Mano Ramiro, dime qué significa el nombre de Jo. El nombre de Jo. Puede ser, puede ser. ¿Alguien ayuda a mi hermano Ramiro? El que llora. Y es perseguido. Amén. ¿Qué más? Es poesía. Amén. Excelente. Ok, hermano. Emerson. Es la comunicación en forma expresiva. Ah. Hablando de un nivel emocionado. Emerson. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la tarea de la próxima semana? A ver, Ibarra. A ver, Ibarra, investigar. ¿Es un hombre aquí? Una poesía. Una poesía. Una poesía. Una poesía. Una poesía. Una poesía. Ajá. ¿Cómo me siento con Dios? ¿Cómo? Tiene que ser una poesía. Original. No copiada. Que salga de tu corazón. Vamos a ver qué tanto amamos a Dios. Qué tanto estamos enamorados de Dios. Qué tanto estamos enamorados de Dios. Inspirado por el autor que es usted mismo. Inspirado por el autor que es usted mismo. Amén. Y así, tú te vas a dar cuenta, cuando tú hablas de esa forma, qué fue lo que sucedió con estos hombres y mujeres que escribieron de esta forma. Amén. Ok. Vamos a ponernos de pie. ¿Alguna pregunta para mí? ¿Aprendieron algo? Uy, amé. Ok. Es lo que yo quiero oír. Que me digan, pastor, aunque sea un poquito, aprendí. Amén. Me alegro.